José Daniel El Tunche Rivera, forjador de sueños. En la vida austera, le cumplió a sus padres. La casa soñada, con esfuerzo y amor, fue entregada. Desde niño, entre frutas y caminos, con mototaxi y combi, su ruta trazaba. En cada gesto, su familia abrazaba. De unión comercio, su historia brotó. Con esfuerzo, su debut fue sonado. Y así, su sueño, paso a paso, escaló. En el verde, su vecino fue trazado. Cusco, Manucci, etapas que cruzó. En cada paso, su estrella ascendía. Hasta que en la U, su corazón quedó. Y el amor por la crema lo envolvía. En universitario, un nuevo desafío. Desde el banco, con esperanza, sacrificio y perseverancia, su momento llegó. Y la hinchada crema, su nombre cantó. Así, entre sueños y humildad, José El Tunche. En la historia se alza. Un poema de lucha, de vida labrada. Donde la familia es su eterna casa.